¡Feliz año 2022! Al iniciar el nuevo año 2022, voltea la página del almanaque de tu vida y comienza una nueva historia con propósitos renovados por los aprendizajes adquiridos. Te invitamos en enero a una nueva temporada donde encontrarás ocho claves para proyectar mejor tu vida personal, familiar, laboral y social. Conócete mejor a ti mismo, reconcíliate con tu pasado, asume con pasión tu presente y proyecta con sabiduría tu futuro. Dios quiere construir en tu vida una historia maravillosa de amor por la fuerza de la fe y de la esperanza. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero a las 9 am en vivo por YouTube y Facebook Live con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? El Señor nos bendice a todos en el puro comienzo de este nuevo año 2022. Que de corazón deseo y espero que sea de bendición, de bienestar, de salud, de progreso y sobre todo de mucha fe caminando la vida de cara a Dios, de cara a su voluntad y con seguridad que seremos permanentemente bendecidos. Hemos iniciado esta temporada, el mes de enero, ¡Feliz año 2022! Hemos iniciado el pasado martes 4 de enero y en este jueves 6 del primer mes del año vamos a colocarle un título a esta reflexión ¡Construye bien tu vida! ¡Construye bien tu vida! Nos vamos conectando a todos, los vamos saludando en Facebook, en YouTube, luego nos van a ver en diferido y esperamos que esta reflexión con la ayuda del Espíritu Santo nos pueda servir a todos de una manera puntual para nuestra vida. Hay una imagen o una parábola evangélica que en lo personal me encanta. Es la imagen que presenta Jesús de construir una casa bien sobre fundamento sólido, la roca, o bien frente a un fundamento del esnable, la arena. Y en el fondo, Jesús no está hablando necesariamente de una casa, de un edificio. Está hablando de construir tu vida y la mía, tu familia y la mía. Uno puede construir sobre fundamento sólido, la roca que es Cristo, su palabra, sus valores, o uno construir sobre fundamento del esnable, lo que el mundo nos dice, los valores o principios del mundo que nos parecen de lo más cool, de lo más progresista, y que en el fondo se descubren como arena del esnable, que luego nos llevan a que la casa, cuando vengan tempestades, cuando vengan vientos huracanados, cuando sobrevengan torrenciales aguaceros, la casa, si está construida sobre valores perennes, sobre roca, se sostendrá. Pero al contrario, si la casa está construida sobre arena del esnable, se caerá con gran estrépito, nos dice la imagen evangélica. Hoy yo te invito para que descubramos cuáles son como esos principios fundamentales sobre los que hay que construir nuestra vida, que le dan fundamento, que le dan guía, que le dan basamento, como las fundaciones de una casa, de un edificio, y es lo central para que puedas echar varios pisos arriba en una construcción. También te pregunto qué valores, qué principios rectores has escogido para que guíen tu vida, para que orienten tu existencia, para que creas que son definitivos y que son lo suficientemente perennes y sólidos. Descubrimos que cuando todo se rompe a nuestro alrededor, quizás no hemos construido con la suficiente solidez. que nos faltó técnica, que no se le metió la suficiente cantidad de hierro o los materiales con las especificaciones técnicas que se necesitaban. Por eso hoy te digo, calculemos nuestra vida, también recordando una imagen evangélica del hombre que se pone a construir una torre y que debe primero sentarse a calcular si tiene el dinero suficiente con el cual terminar. Dirá Jesús, si no, la gente se burlará de él. Empezó a construir el edificio, la torre, y lo dejó a mitad del camino. A veces suele suceder que quieres construir un proyecto de matrimonio y hiciste una ceremonia espectacular, una fiesta matrimonial única. Tuviste una luna de miel inolvidable. Fue una misa muy bonita, pero pasados ocho o diez meses te preguntan los familiares y los amigos qué pasó, por qué te separaste y quedas como haciendo el oso, el ridículo. Porque te sentaste a preparar tu vida matrimonial y te dio para diez meses y no para cincuenta años. Y tuviste la misa muy bonita, la fiesta matrimonial espectacular, la luna de miel hermosa, pero lo más importante, el amor conyugal, y usted no lo preparaste. A mí me gusta decirle a las parejas que ellos preparan muy bien y con mucho detalle. Padre, quiero que la misa que usted me celebre sea muy linda. Prepara muy bien los cincuenta minutos de la misa matrimonial. Prepara muy bien las cinco horas de la fiesta conyugal, los cinco días de la luna de miel, pero no preparan bien los cincuenta años de convivencia. Entonces es ahí cuando hacemos celoso y cuando nos equivocamos. Y justo en el puro principio de este año, yo te invito para que construyas tu vida sobre roca, sobre material firme y fino, que cuando vengan tempestades, tormentas, vientos huracanados, dificultades, en este 2022 no se te rompa el matrimonio, no se te acabe la familia, no se cierre o se quiebre la empresa, no te derrumbes y te deprimas en tu vida emocional. Hay que apoyarnos en los fundamentos sólidos. Y te doy tres claves que estoy convencido te pueden servir muchísimo en la vida. De manera pedagógica, siempre presentamos como tres momentos para que se te graben los memorices y que te puedan servir. La primera clave, aquí tengo un pastelito que siempre utilizo como guía, diferencia los valores verdaderos de los valores aparentes que son engañosos. Uno a veces construye la vida sobre valores que parecen que me van a dar cuerda para toda mi existencia y luego te das cuenta que fallaron. Vamos a colocar varios ejemplos porque esto se entiende mejor cuando somos capaces de ejemplificar. Una persona que dice construye mi vida viviendo para mí, para mi egoísmo, viviendo para mi gusto, para mis apetitos. Ella piensa que lo tiene todo. Pero ¿sabes qué? La vida me ha mostrado que un egoísta es incapaz de convivir con nadie. Es incapaz de hacer vida de pareja estable con nadie. Y en el fondo, aunque a uno le parezca que el egoísmo da sentido a la vida, el gran valor no es el egoísmo, el gran valor es el servicio. Entender la vida como donarla, entregarla servicialmente a los demás. De hecho, me llevo esta afirmación una persona madura en la vida cuando dejó de pensar por primera vez en sí misma y aprendió a pensar más en los demás. Una persona madura en la vida cuando deja de pensar tanto en sí misma y empieza a pensar en los demás. El egoísta no es feliz, nunca será feliz, siempre le está faltando algo para ser feliz. El egoísta nada lo llena, nada lo satisface plenamente y el egoísta termina decepcionando a los que viven a su alrededor. Yo siento y en la experiencia después de haber casado más de 800 parejas como sacerdote, descubrir que a la raíz de muchas terminaciones o divorcios está un tema de un valor que aparentemente es verdadero pero que es engañoso, es falso, el egoísmo. A la raíz de muchas rupturas conyugales hay una actitud de uno o de los dos cónyuges de profundo egoísmo, incapacidad de entrega, incapacidad de donación y sobre todo incapacidad de sacrificar de mi tiempo, de mi yo por la otra persona. Mira la diferencia entre distinguir un valor esencial y un valor aparente. Un valor esencial es la humildad, un valor esencial es la sencillez, la gente humilde, la gente sencilla siempre cae bien, la gente vanidosa, la gente aparentona, la gente orgullosa, la gente que alardea permanentemente de lo que sabe, de lo que es, de lo que tiene, de sus relaciones sociales y políticas, son personas que se hacen odiosas ante los hombres y odiosas ante Dios. yo sé que nuestro mundo nos dice, tú ves en las redes, todo el mundo posa para fotos en Instagram y en Facebook y la vida entonces sin darnos cuenta se nos vuelve una pose, se nos vuelve montar una imagen, construir una imagen, pero la imagen es la de un televisor, la realidad es otra cosa y confundimos que hoy en el mundo digital es muy fácil confundir la vida real con la vida aparente, la vida que mostramos ante los demás sobre todo en las redes sociales. hoy descubramos que Jesús nos propone la humildad y la sencillez como un gran valor de la vida, un valor cierto, un principio que es roca, el humilde si es un deportista, si es un cantante, si es un empresario, si es un estudiante, saldrá adelante porque no vive del ego, no vive de los triunfos pasados, no vive de la renta, siempre se está esforzando, siempre todo lo agradece a Dios, el soberbio por el contrario se confía y vendrán otros que saldrán adelante, le saldrán adelante en la vida y el orgulloso vive engañado y piensa que todo le tiene que rendir pleitesía, importancia, reconocimiento, cómo nos equivocamos en la vida. Hay otro valor muy fuerte hoy que es aparente y es el individualismo. El individualismo habla de la persona que vive y centra su vida, yo viajo solo, yo como solo en el centro comercial, en la plaza de comidas, tengo mis audífonos, tengo mi celular y ya con eso lo tengo todo, tengo mi celular, entonces no necesito de nada más. por oposición al individualismo está la vida comunitaria, la vida familiar. Uno cree que las puede todas y que se las sabe todas y la vida te va mostrando con el paso de los años que eres tan necesitado de los demás, de su amor, de su ayuda, porque tú puedes ser un genio en ciertos aspectos de la vida, en otros no. Aquí en Amén Comunicaciones tenemos personas que saben unos de redes sociales, otros que saben de producción, otros que saben de edición, otros que saben un poco de comunicación. A mí me preguntan de esos temas y les digo soy tan ignorante, soy tan corto, tan limitado. padre, pero usted trabaja mucho en la red, no, me presento, pero no conozco mucho del mundo de las técnicas de las redes sociales. Entonces, uno necesita ser equipo, uno necesita de la comunidad, uno sí que necesita de la familia, sobre todo cuando hay crisis en la vida, como una buena familia, es un apoyo inmenso, pero hoy ese individualismo yo me lo sé toda, yo no necesito de nadie, no me pregunten, no me digan, acompañado de cierta sobradez, autosuficiencia, nos lleva a equivocarnos grandemente. Te voy a ir haciendo un elenco para que distingas diferencias lo que es un valor verdadero de uno falso. Te coloco un valor muy fuerte que es aparente, hoy el vivo, el vivo es el tramposo, el avispa, decimos en Colombia, el avispa, también decimos, avispa, avispado, se opone a lo que Jesús propone, el honrado, el honesto, el íntegro, el recto. Yo veo que un tramposo en un primer momento gana un juego y hasta en un segundo y tercer momento, pero el tramposo termina enredado en sus propias trampas. nunca se arrepientan de construir su vida, su familia, su trabajo, su estudio sobre rectitud. El que es tramposo, el que es avivato, fregado, perdón la expresión, perdón, jodido, se termina enredado en la propia telaraña que él construyó. Dios bendice al justo y Dios es más astuto que los astutos del mundo. Hoy yo sé que para mucha gente la honestidad no está de moda. Se predica externamente, pero hay trampas dentro de las empresas, hay trampas en el mundo público, en el mundo político, en muchos sectores de la sociedad hay corrupción. Esto nos ha llevado a dañar el clima social, a que no tengamos modelos, héroes, líderes claros que nos puedan hablar con altura moral, con estatura moral, con su ejemplo de vida. Hoy te invito para que me juguemos a la integridad, no a la trampa. Pero avanzamos en esta escala de valores. Y te propongo uno, Jesús nos habla de la fidelidad en el amor y el mundo te habla del adulterio, de deslízate por acá, tan delicioso y tan rico que es esta otra persona que no es tu pareja. Yo les digo a los que están en eso, no jueguen con candela que van a terminar quemados. Sé que cuesta la fidelidad en el amor, fidelidad en el amor a la amistad, fidelidad en el amor conyugal, fidelidad en el amor a los principios, pero la fidelidad se paga, además de que da mucha alegría. por el contrario, el infiel, el adúltero, aunque de momento dice, he tenido estas aventuras y hasta se jacta y alardea con sus amigotes de aventuras, al final termina perdiendo una buena mujer o un buen hombre en su matrimonio, termina destruyendo su vida y siendo un inmaduro afectivo. Todos estos son valores, son principios rectores de la vida, el egoísmo o el servicio, el orgullo, la apariencia o la humildad, el individualismo o la familiaridad, la comunitariedad, la rectitud, la honestidad o la trampa, la viveza, el adulterio, las aventuras, la inmadurez afectiva, la fidelidad en el amor. Vamos avanzando, un valor definitivo en la vida es el respeto. Uno respeta o mejor, uno pide respeto pero primero tiene que dar respeto, tiene que ofrecer respeto. Hoy, uno ve que la gente es igualada, insolente, altanera, demandante, exigente y la vida nos enseña el primer respeto por nuestros padres que nos dieron la vida, que nos dieron un pan material, un techo, una educación, que somos lo que somos hoy por nuestros papás. y uno escucha de muchos papás que me dicen, padre, este hijo o esta hija son tan igualados, tan insolentes, tan altaneros, todo lo juzgan de uno, nada les parece, uno es un cajero electrónico de banco, solo lo buscan para que les dé dinero y luego le reclaman ¿para qué me tuvo en la vida? es que usted me tiene que dar, es que usted tiene obligación conmigo y olvidan que uno lo único que tiene en la vida es que morirse, nadie tiene obligación con uno, yo le respeto, uno ve el irrespeto a las instituciones y le respeto a la autoridad educativa, a la autoridad religiosa, a la autoridad familiar, está la orden del día, Jesús siendo el Hijo de Dios respetó y en el fondo nos invita a esto, al respeto, termino ese primer punto y perdóname que me haya demorado o lo haya detallado tanto, un valor fundamental Jesús propuso un sentido trascendente de la vida, sentido trascendente es hay un Dios, hay que hablar con Él, hay que comunicarnos, hay que dialogar, hay que amarlo y sobre todo dejarnos amar la vida como tantas veces me han oído no es la del marrano el marrano vive para comer el hombre come para vivir no somos marranos o cerdos un sentido inmanente de la vida vive solamente para lo horizontal un sentido trascendente es mirar hacia el cielo lo vertical y Jesús oraba al Padre Dios en la noche a cielo abierto leía la Torá la palabra de la ley mosaica y la palabra de los profetas del Antiguo Testamento hablaba del amor una realidad tan profundamente trascendente hoy te invito al comenzar este año 2022 construyamos sobre valores reales y no aparentes el mundo nos habla mucho la vanidad la apariencia la foto lo bonito olvídate eso pasa eso es mentira hoy una persona está en un puesto y todo el mundo le rinde pretenecía le hacen un escándalo callado del puesto y luego no cuenta para nadie el hombre es lo que es no ante la mirada humana sino ante la mirada de Dios como tantas veces me han oído decirlo pero bueno pasamos a un segundo criterio para distinguir o mejor para construir bien la vida la familia sobre roca y no sobre arena y es jerarquizar que valores son los más importantes miren les doy dos criterios el primero uno no solo pierde en la vida jugando uno pierde en la vida en cada decisión que toma hay decisiones muy cotidianas como que ropa con que ropa me voy a vestir hoy que alimentos voy a cocinar para el almuerzo voy a ir hoy al banco lo dejo para mañana son decisiones muy cotidianas y hay decisiones más importantes que carrera profesional voy a elegir voy a montar esta empresa compro o no compro esta casa me voy a vivir este otro país esta es la mujer o el hombre para mi vida me caso no me caso con esta persona son decisiones más importantes yo te invito para que cada que tomes una decisión no lo hagas a la loca a la tonta tolondra sino que digas a ver qué valor qué principio hay en esto por decir algo nosotros estamos en la productora en la fundación a mí en comunicaciones cuando hay que tomar una decisión administrativa yo siempre me pregunto con esta decisión administrativa en la fundación Amén Comunicaciones cómo puedo evangelizar más a la gente cómo puedo hacer más el bien a las almas cómo se puede hacer más el bien a las almas cuando estamos en un proyecto de una casa de retiros espirituales a una hora de Medellín en un lugar de mucho verde preciosa muy invitados cuando se inaugure siempre el criterio es este dónde se puede hacer más el bien a las almas es el criterio que yo sacerdote tengo porque lo más importante no es un criterio administrativo del mundo o un criterio de imagen es el criterio del bien de las almas la iglesia siempre ha sostenido que su liturgia su derecho canónico su doctrina su teología todo el depósito espiritual y teológico de la iglesia tiene que estar inspirado por algo el supremo bien de las almas el criterio de la iglesia no puede ser hacer más dinero en una construcción no puede ser tener fama o equipararse con las empresas del mundo hacer marketing o mercadeo como las empresas del mundo el gran criterio de la iglesia y está señalado así en su doctrina es el bien supremo de las almas ¿qué es lo que hace más bien a las almas? yo te pregunto cuando tomes una decisión y vas a hablar con un hijo ¿cómo le debo hablar que sea el bien para esa persona? el bien para el matrimonio porque a veces tomamos criterios o jerarquizamos sobre criterios que son equívocos tú tomaste por esposa o por esposo a un hombre muy guapo y luego vas a decir es que voy a ser la envidia de todas mis amigas y eso es bonito luego resultan paquetes resultan un envuelto no sé si me entienden la expresión no busques en una persona la belleza busca el fondo no busques que es que voy a casarme con un hombre rico o una mujer rica que me va a dar mucho bienestar busca en una persona el ser antes que el tener o el aparecer eso es jerarquizar valores alguien le hará mucha importancia el tener bueno entonces busca una persona como pareja que tenga mucho dinero pero te vas a equivocar y vas a sufrir para ti lo muy importante es lo estético entonces busca una mujer espectacular así sea inmadura superficial y frívola te vas a equivocar y vas a sufrir te va a resultar casquillera la niña es escoger bien en la vida y es mirar que criterios que principios orientadores fundamentales debemos de tener en la vida esto es muy importante bueno se nos ha pasado el tiempo termino con una última ah bueno y les decía un segundo criterio y es este miren uno en la vida decirlo de esta manera tomamos las decisiones tomamos las decisiones y sabemos que ellas siempre traen consecuencias mucho de lo que hoy en nuestra vida hacemos en el fondo es consecuencia de las buenas decisiones o las malas decisiones del pasado no te lamentes de la persona que tienes te lo advirtieron te lo dijeron pero no hiciste caso te montaste en un préstamo bancario ahora perdiste ese apartamento o ese carro por vanidad por vanidad por aparentar por no quedar atrás frente a tus hermanos o tus cuñados o tus vecinos que se yo toda decisión en la vida tiene consecuencias bueno tercer punto y final y perdóname que me haya extendido un poco me ha servido mucho en la vida y lo comparto de una manera muy sencilla con ustedes un criterio que creo que vale la pena para que lo tengamos en cuenta este año además de distinguir falsos valores de los verdaderos además de jerarquizarlos darle este es más importante primer valor segundo valor tercer valor jerarquizarlos cuál es más importante definitivamente hay un criterio muy lindo y es el de esta pregunta ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿cómo obraría Jesús en mi caso? en todas las decisiones en todas las relaciones humanas de este año 2022 siempre si vas a discutir si vas a pelear si vas a fastidiarte con alguien Jesús como le hablaría Jesús se disgustaría Jesús le reprocharía o Jesús oraría Jesús guardaría silencio Jesús buscaría otra ocasión Jesús maduraría más esta decisión ¿qué haría Jesús en mi lugar? esto es muy importante como de tenerlo en cuenta porque cuando uno en oración cuando uno meditando interiormente la palabra del Señor yendo a la Eucaristía le pide Señor ayúdame a orar esta decisión de la empresa este año ayúdame a la decisión del matrimonio este año ayúdame a orar la decisión de cómo hablarle este hijo que está dando tanta dificultad en su adolescencia o en su infancia el Señor el Señor y su espíritu te acompañará para darte la claridad que necesitas para vivir Jesús es muy buen consejero su espíritu mejor es muy buen consejero entonces él te va a sugerir habla o calla toma una decisión o espera un tiempo el momento de sembrar habrá momento de cosechar es momento de exigir el momento de soltar de aflojar es momento para anunciar el momento para la prudencia o el momento para el avance el momento para el repliegue Jesús es muy buen consejero y así ni habrán decisiones muy equivocadas ni habrán relaciones con mucho sufrimiento relaciones humanas con mucho dolor en tu familia no dejes que seas tú construye sobre roca y la gran roca es Jesús la gran roca es la palabra de Jesús la gran roca son los valores fundamentales que nos dejó Jesús la humildad y no el orgullo la sencillez y no la apariencia el servicio y no el egoísmo la familiaridad y no el individualismo el sentido trascendente de la vida y no meramente inmanente materialista la capacidad de perdón y no el rencor y la venganza de la que nos habla tanto el mundo hoy la ley retributiva y eso le llaman justicia bueno que bueno habernos encontrado vamos ya en este segundo programa del mes de enero del 2022 quiero darle la bendición imagino que muchos están en vacaciones sigan en su descanso espero simplemente que estas palabras puedan servirles para que vivan mejor este 2022 el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompañe en este día amén 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 amén